¡Muy buenas! Soy Nuyayo y estamos de nuevo en Solo en Minecraft 2 En el capítulo anterior empezamos con el directo a decorar la casa ¿Y ahora dónde estamos? Pues estamos en mi habitación En la habitación que hicimos debajo de las escaleras Que ahora ya está un poquito más decoradita Aquí con su tocadiscos Mira, ahí cogemos un disco y lo ponemos Bueno, 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 bueno ¡Qué musicote! Voy a poner ahí un poquito más de sonido Voy a poner el volumen... No, pero la música No, los bloques musicales tendría que escucharse más, ¿eh? ¡Se escucha un poquito! Bueno, pues musicote, dejamos esto aquí Y bueno, aquí tenemos mi mesa para poder ponerme a escribir La caja de objetos importantes que ahora mismo está vacía Y material, bueno, útil Mi armadura, que nos la vamos a poner ya Mi espada, ahí la tenemos Y después un arco, genial Semillas, que la tengo para la pistola de semillas La super espada y un pico Y ahora nos vamos a coger las armas de fuego que las tenemos Mirar, 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 mirar ¡Qué almacén más chulo! ¡Parece un mueble! Realmente mirarlo así Parece esto un mueble que hemos puesto aquí Con sus cajones, sus hornos Es que me ha quedado chulísima la casa Evidentemente empezamos a decorarla en el directo Pero como se colgaba muchísimo en Minecraft Acabé de decorarla fuera de cámaras Aquí tenemos cosas que utilicé y que me sobraron y demás ¿Y por qué tengo solo dos pistolas? A ver, voy a poner esta aquí Y esta aquí La comida es importante, que la cojamos Las balas Y el resto de armas ¿Dónde están? ¿Tengo la mochila? No, 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 no ¿Cómo que no tengo la mochila? ¿Por qué? Bueno, os voy a enseñar la casa Mirar, aquí está el entrador Un entrador Espectacular Aquí tenemos los distintos bastones Aquí hemos puesto dos cuadros Así, uno más iluminado Otro más oscuro Las armaduras aquí que tenemos Y no os perdáis el segundo piso No sabíamos qué hacer con él Pues mira, hemos puesto ¡Ostras! Tú no eres invitado aquí Hemos puesto aquí Digamos, estas alfombritas Y aquí una mesa señorial Con platitos y tartas Para comer Ahí un platito de buena tarta ¡Ostras! ¿Tanta hambre tengo? Vale, sí Entonces Pues mira, ya se nos ha acabado un poquito de tarta Ahí tenemos Y ahí tenemos A nuestra querida A nuestra amada Delia Que bueno, por ahora somos amigos Pero vamos a interactuar Chat ¡Bien! Y ahora le voy a chocar la mano Como nos han chocado en su vida Mira, mira, mira ¡Seihan! Ahí, ahí, ahí Como... No entiendo por qué de personalidad es tonta Pero bueno No pasa nada Hemos puesto focos Aquí para iluminar la entrada Que quedan muy... Os estaba enseñando los focos Antes de que se colgara el Minecraft Como nos pasaba en el directo No entiendo por qué pasa Y... Bueno Mirar que algo que también está increíble Es la parte de fuera Bueno, aquí tenemos todos los bosses A los que hemos vencido Que decoran nuestro ventanal Aquí tendré que poner el de hoy El que nos vamos a inventar hoy Y... Mirar, mirar, mirar Abrimos Y la parte de fuera Además de poner también las lamparitas Ahí y ahí La he decorado con las banderas De los enemigos que vamos matando Aquí está la de oro Y aquí están todas las que teníamos Mirar, mirar Que así se ven mejor Mirar que chulas Cada uno Un logro Que hemos logrado Una victoria Otra de oro Una victoria Un gran suceso Y queda brutal También he puesto unos contrafuertes Realmente no hay más habitación Simplemente esto es para hacerlo Como más realista Y yo creo Que me ha quedado una casa Chulísima Pero... Eh... Ahora lo que falta es Trasladar todo lo que hay En los cofres de aquí Ahí dentro A vosotros ¿Qué os ha parecido la casa? Voy a hacerme aquí Una miniaturita aquí dentro Y nos vamos a ir A matar ¡Hombre! ¿Qué tal estás? Delia Eh... Ya no tiene el corazón Pero cuando se ha reiniciado Aún no habíamos hablado Y cuando le he dado a interactuar Chat Pues me ha puesto como Te odio Mira, chat Que no, que no Que cuando no hay suerte Cuando no hay suerte No hay suerte Vale Vamos a hacernos aquí Una fotillo Mirar, mirar, mirar Que chulada Que chulada Bueno Pues Hoy vamos a ir A una nueva dimensión Hoy vamos a ir Voy a mirar Si puedo cogerme Algún arma más Porque Eh... Disculpa Que quiero salir Uy A ver Up Ahí Eh... Vamos a ir A una nueva dimensión Oh, hola ¿Cómo te llamas? Brin Uy Estás casada Buenos días Tenga usted Señora Eh... Vamos a coger La mochila esta Porque si hemos perdido La otra Vamos a coger esta Eh... Vamos a equiparnosla Y vamos a ver Con que podemos Viajar a la nueva dimensión Nos ponemos esto Y que tengo por aquí Tengo, tengo, tengo Tengo... Uff... ¿A esto lo puedo disparar? Sí Vale Tengo esto Tenemos El long shoot A ver Bien Y... Y tenemos El franco tirador Vale Nos cogemos Todas estas armas Nos cogemos La máxima cantidad De balas Y de granadas Por si acaso No, bueno Tengo bastantes granadas Y me faltaría Una flecha Ah no Esto va con flechas normales ¿No? O con flechas especiales Elemental arrow Vale Necesitamos flechas especiales Que ya sabéis Cómo se crafteaban Se crafteaban Con las semillas No entiendo Por qué me ha desaparecido Parte de De mi equipación La verdad Vale Cogemos aquí una Cogemos esto Espérate A ver Tengo unos soldados aquí Que se ocupan De todo Aquí Ah mira Pues aquí teníamos ya semillas Ah no Pero necesitamos Esto de aquí Y era eso Un... No Un trozo de Uy Ahí Perfecto Un trozo de limonite Y... Una pluma Puede ser que sí Vamos a verlo Como tenemos infinidad Solo necesitamos uno Pim Pam Pum Vale Perfecto Y ahora sí que sí Estamos Estamos preparados Para enfrentarnos Al dragón Sí, sí, sí Como lo estáis oyendo Vamos a irnos A llamar al dragón Call of the Drake En la dimensión De Elborian Que nunca la hemos Visitado Así que... Vamos allá No quiero ponerme en creativo Para traspasar esta dimensión Pero tengo miedo de aparecer En el vacío Vámonos Como nos pasó ya Pues... En anteriores Episodios Está descargando el terreno Vale No, 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 no Sin manzana de oro Que tampoco ha aparecido Por ninguna parte Lo vamos a pasar muy mal No, lo vamos a pasar muy mal No, lo vamos a pasar imposible Imposible Si no me puedo recuperar La vida Hmm No tengo muy claro Qué hacer Bueno, vamos a explorar Un poquito La dimensión Vamos a ver si encontramos El altar Que parece que está Ahí, primero voy a poner Un marcador Vamos a poner aquí Portal Ok Y... A ver Parece que Ahí hay como una estructura Así que vamos a ir A explorarla Tenemos que ir con mucho cuidadito De no caer Por los agujeros No sabemos Esta dimensión Qué nos puede deparar A ver No vemos Ningún enemigo Sí Ya lo vemos A ver Hola crack Bien Fácil 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 Blandito Vale Dan todas las monedas Estas de cobre Que es como si fuera Algo súper importante Que vas a necesitar muchas Pero realmente Son una caca Porque no te dan nada Vale Cuidadito Bien Vale Perfecto Y perfecto No quitan mucho Por no decir Que no quitan nada Todos Uh Liborian gem Igual ahora escucháis El sonido un poco más alto Del juego Pero es que He subido He subido el volumen Seguramente esto en edición Tendré que editarlo Por separado Cada parte Porque si no Será un poco cacao Bueno Pues Cuidado ¿Dónde viene? Ah vale Viene por aquí Ey crack Muere ¿Este agua será tóxica? No Pues Son muy blanditos A ver Cómo reaccionan al A esto Pam 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 Blandísimos Muy blanditos No Blandísimos A ver Queríamos ir Por cierto A una estructura Que está Hacia allá Vale Vamos a pasar de todo Evidentemente Porque no nos están Haciendo nada de daño Y cuando digo nada Digo nada cero Entonces Están haciendo más daños Al tocarnos ellos Porque tenemos espinas Que Que Daño Nos comemos nosotros Ah sí Mira aquí está la estructura Hmm ¿Y puedo subir por aquí? Sí pero Sí pero no del todo ¿No? Vale Matamos a este Venga crack Toma Y Tenemos aquí unos bloques Muy poquitos ¿Qué podríamos usar? No Necesitamos picar Pero no pasa nada A ver Mira por ejemplo Esto Esto amarillo Vamos a picar Porque si ahí fuera el altar Pues lo invocaremos Eh Al enemigo en su altar Que no es el altar Aunque es que Creo que vamos a pillar muy fuerte Por lo que ya os he contado Porque es que Como ataque a distancia Me Me matará Me matará Porque no tenemos para recuperarnos Antes teníamos las manzanas de oro Pero como las hemos perdido Lo que tendremos que coger Es Si perdemos ahora O próximamente Al menos Diez No sé cuántas me quedarían Pero al menos necesitaríamos diez Porque es que si nos es imposible ¿Esto qué es? Nada Esto es Hola no soy nada Soy una estructura de relleno Voy a picar No Esto Son los bloques Los mismos bloques aquellos de De los enemigos del hielo O sea De los enemigos del agua Aquellos que los matabas Y te salía el jefe El jefe de la tierra Pues No eh Vamos a buscar un sitio Como este Realmente este es un sitio Perfectísimo Para invocar al jefe Y Y vamos a por ello Vamos a por ello Porque está claro Que si no No vamos a encontrar El altar Como de normal Nunca conseguimos encontrarlo Porque es que Este juego Pues es eso Las estructuras No se crean bien No se si es porque Tiene una interferencia Entre otros mods O porque Pero el advent of ascension Que es como se llama El mod de todas estas dimensiones No No lo logra Vale Ponemos esto aquí De acuerdo Yo necesito una ruta de huida Que será irme ahí Y invocamos al jefe Vale Ostras Ostras ¿Qué? Come, 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 come Vale No pasa Ostras 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 Que palizón me está pegando Que palizón me está pegando Ya Normal Normal Quiero decirte Normal Pero normal Normal Y no tengo las manzanas de oro Por ninguna parte Vale Pues vamos a tener que coger Unas cuantas manzanas Más que nada Porque las teníamos Quiero decirte Eso Cualquiera que veáis Los capítulos anteriores Nos quedamos con 10 Para pasarnos toda la serie Vale Quitamos esto Y vámonos Vámonos para allá Vámonos para allá de nuevo Porque es que No entiendo Cuando me ha desaparecido Toda Todo Las armas Buenas Y La mochila No sé cuándo Me ha desaparecido Vámonos Para la dimensión Y ahora ya veréis Como la manzana Esta Marca La diferencia ¿Dónde está el punto de muerte? Allí Vamos rápidamente También es cierto Que ahora no llevo Ningún tipo de armadura Espérate Que ahora vamos a pillar Vamos a Vamos a pillar Vamos a pillar A ver Vale Uno Y ahora Además Lo uso para Venga 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 A ver A ver A ver Me están vacilando Me están vacilando muy fuerte No puedo No podía huir de los monstruos No podía huir de los monstruos Voy a tomarme otra Así Así se gastan las manzanas De vero Y luego me veré Contra un super jefe Y diré Inuya ¿Qué pasa con tu vida? Y diré Pues mira Volvemos a estar aquí He conseguido las cosas No sé ni cómo Y ahora tenemos que encontrar De nuevo Al jefe Mira Más cositas mías Que tenía por ahí Vale Le tiramos Le tiramos Le tiramos Vale Puedo tirarle fuerte No 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 me gusta nada Esto No me gusta nada Esto Comemos manzana Si Comemos manzana Por si acaso Y ahora vamos a dispararle Con la super rapid speed Con la speed runner esta Vale 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 Ahí le estamos dando Ahí le estamos dando Me he quedado sin balas Vale Venga Venga A ver ¿Tú qué pintas aquí? ¿Qué pintas aquí? Crack Vale Perfecto Vale 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 Encima Es que me pone agua Me pone maldita agua A ver Ah Ah Venga 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 Salgamos Salgamos del agua Comamos manzana Vale Perfecto No He tirado la espada He tirado la espada Soy muy tonto Maldita sea Es que además no puedo acercarme No puedo acercarme a la espada Porque me va golpeando Vale Ya está Vale 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 Le vamos golpeando Le vamos golpeando Le vamos quitando muchísima vida Lo que pasa es que preferiría Preferiría que no me Reventara A golpetazos Porque mirad Tenemos Tenemos ahí la cicatriz Una cicatriz en la cabeza Vale Venga 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 Lo tenemos Ahora si que lo tenemos Y ahora te vas a comer Mis flechitas Mis flechitas Todas Muy Ricas Crack Uy Y tú que pintas aquí Es que A ti no te han llamado Mirar Mirar La diferencia Entre llevar una manzanita De oro Encantada Y no llevarla Ahora la La gracia La gracia que no me hace ninguna gracia Es que solo nos quedan Cuatro manzanas de oro Para el resto de monstruos De todo el juego Entonces Boragic bone ¿Cómo? A ver Vamos a probarlo Un enemigo Aquí está un enemigo Vale Pamba Hombre Pues tampoco yo le veo Mucha gracia Al arma Pero bueno Hemos conseguido Vendecer Al dragón Evidentemente No a la primera Nos ha costado Ha sido difícil No ha sido Un enemigo Fácil Pero Lo hemos logrado A ver Cuidado Cuidado Por cierto Comentaros A los que os habéis quedado Hasta aquí Como odio esta dimensión No pienso volver En mi vida De verdad De verdad Que odio tanta agua Pero muchísimo Venga Salgamos de aquí Y no volvamos Nunca más Vale Por aquí Y por aquí Lo que os estaba comentando ¿A qué será el templo Para invocar al dragón? Bueno Ahora ya Un poquito tarde Cracks Si lo habéis Si lo habéis construido ahora Señora dimensión Un poquito tarde Vale Quiero ir a la salida Y la salida está hacia allá Lo que os comentaba Los que ya hayáis llegado Hasta este punto del vídeo Comentaros que mañana Voy a subir un Inuye informa Sobre otra cosa extraña Que ha hecho YouTube Voy a ponerme en creativo Un momento Porque ya sabéis Cómo funciona esto De dimensiones Que igual puedo aparecer En la nada ¿Dónde apareceré? Pues ya ha aparecido En la dimensión correcta Bueno, bueno, bueno Esto es lo nunca visto Genial Pues vamos A ir Bueno, voy a coger unas flores Para nuestra amiguita Porque ya sabéis que Si no regalo flores No hay amor Sin flores No hay paraíso Entonces Estas de aquí Ahí le damos De verdad Ah, vale Que estoy en creativo ¿Verdad? Survival Ahora sí ¡Perfecto! Pues ahora Vamos a ir Con las flores En mano A saludar A nuestra amiga Y comentaros Que mañana Voy a hacer un Inuye informa Un blog De estos informativos Sobre cosas de YouTube De 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 YouTube Heroes Que es un nuevo invento Una nueva cosa Que se ha inventado YouTube Para liarla un poco Entonces ¡Hola Delia! ¿Cómo estás? Odiándome, ¿no? ¡Seihan! Ahí, ahí, ahí Y ahora te voy a Gift Un gift de perdón ¡Toma un gift de perdón! ¡Oh! Y ahora Te voy a ¡Seihan! De nuevo Bueno, 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 bueno Y Y ya Seguramente Tendremos que trabajarnos mucho A esta chica Si queremos algo con ella Vale, tenemos comidita Tenemos comidita Perfecto Y perfecto El arco que nos han dado Vamos a estrenar un cofre Que sea el cofre de las armas Como puede ser Este es que lo tengo lleno de basura Así que va a ser este por ahora Y voy a poner las armas que no necesite Y Y Vamos a poner La escultura del nuevo jefe ¡Derrotado! Aquí Justamente Aquí Pero Siempre la pongo al revés Yo no sé cómo me lo hago Que nunca Acierto A ver Eh Dra 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 Kikon Vale, perfecto Entonces, ¿qué se pone así? Eh, Bob ¿Puedes Bob ¿Puedes dejarme Poner aquí la escultura bien? ¿Así sí? Sí Vale, perfecto Como que se sale un poco Pero bueno, no pasa nada Tiramos el resto de esculturas fuera Y hasta aquí ha llegado El vídeo de hoy Muy atentos mañana Porque mañana Domingo Por si Lo estáis viendo Pues sería el domingo El domingo 25 de septiembre Eh, porque voy a hablar de Youtube Heroes Que es una nueva inventada Que se ha hecho Youtube Que, bueno Ya me diréis vuestra opinión Y si os ha gustado este vídeo Dadle a like Compartid con todos vuestros amigos Y hasta la próxima